La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Dejamos para otro día el debate de vino blanco con hielo o sin hielo Uy no, por Dios Venga, venga, dale, dale Hombre, si tiene cárcel, sí, con hielo Bueno, seguimos con las pruebas Seguimos presentando nuevas secciones Otra sección nueva Tiene la esperanza de vida de una mosca Aproximadamente 15 días o así Pero igual alguna cuaja, seguimos probando Y en esta ocasión, quítame la música, vamos a hacer un concurso Siempre hacemos concursos Eso es, un concurso Pero le hemos dado un meneo Y se trata de un concurso al revés Es un concurso, es una prueba arriesgada Porque primero va el premio, que ya ha ganado ¿Vale? Y luego ya irán las preguntas El concursante de hoy, que va a participar en este primer intento de concurso al revés Es Pelayo de Troya de Mieres, Asturias ¿Qué tal Pelayo? Buenas tardes Hola, encantado Entonces, ¿ya he ganado o qué? Ya has ganado el premio Llévate este aplauso Y la felicitación del equipo Enhorabuena Enhorabuena Felicidades Qué fuerte Un millón de euros ¿Qué te parece? Un millón ¿Qué te parece? ¿Cómo está la SER, eh? ¿Que no habéis pagado lo del verano? Es que la SER quiere empezar fuerte la temporada Marcando músculo radiofónico Entonces estamos regalando un millón de pavos Para cada juego de todos los programas de la radio Estamos dando un millón de pavos Soy los mejores Gracias, gracias Entonces, vale Que yo me aclare, ¿vale? Porque esto es novedoso Yo el millón ya lo he ganado Tú, el millón es tuyo, ¿vale? Lo primero ¿Qué vas a hacer con el dinero? Bu, viajar, viajar Porque no he salido de Mieres ¿A dónde? Nunca en mi vida Entonces, a Oviedo y a Gijón ¿Oviedo y Gijón? ¿No los conoces? No Muy bonito, muy bonito Y luego, parte del dinero También lo quiero donar a una ONG Muy bien, muy bien A Payasos con Fronteras Mira Sin Con Con, con, con Es para impedir que los payasos se extiendan por el mundo Que se queden en sus países, ¿no? Bueno, una iniciativa realmente bonita Que iría parte del premio allí Vale, pues muy bonito Y que me aclare yo Entonces, el millón lo tengo El millón lo tiene, sí, sí Como decimos aquí en Asturias La buchaca La buchaca O sea, tú me tienes que hacer una sola pregunta Y si la fallo, lo pierdo Correcto, eso es ¿Y si la acierto? ¡Otro millón! ¡Dos millones! ¡Dos millones! La suerte da dos millonacos de euros Madre mía, pero una cosa Pero no es Y si Vale Y si Si no quiero responder, ¿puedo negarme? Por supuesto que te puedes negar ¿Y entonces qué pasa? Pues que te quedas con el millón inicial ¿Qué te parece? Vale, vale Recapitulamos Si acierto, gano dos millones Si acierto, gano dos millones Si no digo nada, un millón Un millón Y si fallo, lo pierdo todo Muy bien explicado Exactamente es eso Es un dilema, ¿eh? Sí Qué dilema, ¿eh? Hay que Los oyentes de la SER somos así bizarro Sí, señor Vamos a jugar Vamos a jugar ¿Vais? ¿Seguro? Oye, que si no quieres jugar Te quedas el millón, te lo repito Que no, dale, dale Pregunta, pregunta ¿Que sí? ¿Seguro? Que sí, coño Dale, dale Vamos a ver una pregunta Que vale un millón de euros Es una pregunta relacionada con la montaña ¿De acuerdo? Bueno La montaña es lo mío Me gusta muchísimo la montaña Va, dale Vamos con esta pregunta del millón Si yo te preguntara por la montaña más alta de España Probablemente me dirías el Everest, ¿vale? Muy probablemente diría el Everest Vale Pero si te pregunto por la montaña más pequeña de España ¡Oh! La más pequeña de España Sí, son dos centímetros solo por encima de monte Es una montaña muy pequeñita ¡Buah! Ni idea, ni idea ¿Alguna pista? ¿Alguien que ayude ahí? Pues mira, tenemos un oyente al teléfono como Dean Fausto ¿Qué tal? Buenas Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Alguna idea de la montaña más pequeña? La verdad es que no ¿No? La verdad es que no, lo siento mucho Estoy mirando un Google Y no me sale nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada De nada, de nada, nada, de nada Montaña más pequeña de España Salen varios nombres Pero no hay ninguno que pueda decirte esta Lo siento de verdad Doy verdadero asco No, 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 no Lo siento Un poquito así Que no pasa nada No pasa nada, Fausto Oye, mala suerte Pelayo, debes contestar ya Porque te quedan solo 60 segundos 30 segundos 10 segundos 5 4 3 2 Necesito una respuesta, Pelayo El Monte Toro Monte Toro ¿Esa es tu respuesta final? Sí Monte Toro ¡Oh! No, es el Monte Toro Bien tirada, bien tirada Porque el Monte Toro es una mierda montaña Pero no es No es la montaña que buscábamos ¡Qué mal! Colé, colé, colé así por curiosidad No, no, esta me la guardo para otro día Para Iturriaca que me la ha pedido O sea, aquí no se puede tirar nada de nada No lo siento Entonces no me llevo A ver, recapitulemos Entonces ya no me llevo nada Porque yo he respondido y he fallado Bueno, nada no Nada no Te llevas el cariño de los oyentes Te llevas una taza del programa Del faro Porque de la ventana aún no tenemos Y te llevas, atención Dos MecMex Del equipo de Topo La radio ¡Vamos! ¡MexMex! Gracias Voy a intentar pagar los libros de los niños Con MexMex Muchas gracias Adiós Pelayo Adiós Hemos salvado un millón de la SER Francino Que no me habían aprobado todavía el presupuesto El modelo de concursos rebobinados Chulo, ¿eh? Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita ¡Gracias!